Se llama ¿Cómo te olvido? Y ya está listo ¿Cómo te olvido? Y ya está listo Y así tú, familia, lo que tú has querido Y en mi corazón en el mundo te olvido Nunca hubo un momento en el mundo Y ahora vengo a decir que no voy a dar Todo ha sido imposible Y nunca pensas que no me va Porque mi amor Un niño y mi amor ¡Es el corazón! Amor No exististe ni vida Ya lo sé Y ahora vengo a decir que es Y es mejor Si el corazón se conozca lo que soy Y me ha dejado de vivir Amor No exististe ni vida Ya lo sé Y ahora vengo a decir que es Y es mejor Y el corazón se conozca lo que soy Y me ha dejado de vivir Y ahora vengo a decir que es Y el corazón si quieres como eres Y el corazón rota vos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!